Mete el pelotazo arriba para AK7 Se equivoca ahí, Reboredo le peque a Luis Suárez Ojo con esta, Forlán para el segundo de Uruguay El remate que se va para arriba Increíble, lo perdió Diego Forlán Es increíble porque un jugador como Forlán no puede errar un gol de ese Miren el error de Reboredo, el pase de Luis Suárez que lo dejó para que metiera el segundo de Uruguay Lo tiró para... Le va a dar Yotun El centro de Yotun para Tapia La sacaron con lo justo Tiene que aparecer Trau como pudo Cortado, cortado Y se viene Uruguay, y se viene Uruguay Mano, mano, muy bien Ya sancionó, ya sancionó el asistente Ya sancionó la mano, la mano, la mano Ya sancionó el asistente, mano Mano, 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 mano Y tarjeta creo, ¿no? Sí, por seguir la jugada Y ya tiene, y ya tiene porque Corretta Vizcaya fue el de la acción con Paola Se va, se va Se va Ahora, no nos pueden generar una contra así tan clara De un balón detenido a favor Como diría Gareca alguna vez De un tiro de esquina a favor Por favor De acuerdo En el área Suárez, en el área Cavani Le va a dar de Arrascaeta El centro de Arrascaeta Arriba Rodríguez Godín La pelota dio en el palo Ay, 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 Ramón Con esa jugada ganamos el partido Hay que sufrir un poco más Sí, señor Le pegará, se irá abriendo seguramente Ahí va Di María Se queda el arquero Gallese preparado Ahí está Va Leo Me encantó, eh Qué buena, qué buena Pelota afuera Rebota y otro tiro de esquina Juan Pablo Ensayada En los entrenamientos Ejecutada en el partido Benedito se mueve Por todo el frente de ataque El futbolista Gómez Toca Papu Para Leo Di Gómez Para Messi Abanica por afuera Cuña se viene Leo Dale Leo Aquí está Va Messi Busca el centro Afuera Afuera Rigoni Afuera Rigoni Afuera Rigoni Pide córner La selección Da saque de arco El árbitro Para el silenio Pelota afuera Saque de meta La tiró González Rodríguez Lo fue a buscar lejos A Rondón Gandón Rondón No pudo Tapia Tiene que corregir Ramos Pero más fácil Y ahora se viene Martínez Se viene Martínez Cuidado con esta Felizmente falló Martínez Felizmente falla Martínez Estamos perdiendo pelotas En zonas del campo Necesaria Por hacer una de más Por ir de repente Por ir de repente Muy suavecita Porque disputa la pelota Felizmente Martínez En una pelota Mano a mano Tres pases seguidos En este momento del partido Otra vez La pelota aérea La gana Bud Felizmente le pegó mal Igual le salió pase Insiste Nueva Zelanda Tuy Loma Logró tirar el centro Cuidado con el remate Sufre Perú En 40 minutos El 0 a 0 es Un buen resultado Ahora Si señor Yo te lo acabo de decir Hace un par de minutos De atrás Cuando faltaron 10 minutos Milagroso tiro libre Tiro libre para Bolivia Vamos Perú Vamos Cácea La pelota arriba Cuidado Lampe Dios mío Dios mío Gracias Dios mío Dios mío Milagro en el arco peruano Milagro en el arco peruano La última la tuvo Bolivia Como asombró el lampo el arquero Nos salvamos De milagro Dios mío Pero bueno Así es el fútbol Muy bien Radamel Falcao García El disparo de los 12 pasos Entonces Para la selección de Colombia A los 20 minutos del segundo tiempo Da la orden Radamel Falcao García Para Colombia Fuera Fuera esa pelota Felizmente Todo sigue igual Intacta Las esperanzas Las ilusiones De la selección del Perú Ante la falla De Radamel Falcao García Comenta Gonzalo Núñez ¿Qué te puedo decir? Justicia divina